Yo ya he votado, ya he ejercido mi derecho al voto en un día en el que todas las personas son iguales. El voto de cualquier trabajador o trabajadora vale tanto como el del dueño de un banco. Es importante acudir a las urnas y no perder ningún voto. No puede retraernos a votar ninguna circunstancia como las altas temperaturas propias de unas fechas de julio. Pero pensemos en todos los trabajadores y trabajadoras que con este calor realizan las tareas de los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, la protección civil, trabajadores y trabajadoras en la construcción o en oficios duros que soportan hasta jornadas de ocho horas con este calor. Por eso es necesario hacer este esfuerzo y aunque sea pasar un rato de calor, acudir a las urnas. ¿Para qué? Para que nuestro país continúe avanzando. Para que el gobierno que salga de las urnas sea un gobierno que continúe mejorando las condiciones de vida de la gente. Un gobierno que no deje a nunca atrás y a nadie. Y para que España no retroceda años a los tiempos más oscuros en los que no había libertades, no nos dejaban acceder a la cultura y se negaban los derechos a todas las personas salvo a los privilegiados. Acudamos a llenar las urnas de esperanza para que España siga siendo un país cada día mejor.